Estuve en el 1982, fui capitán en el 1986 y fui entrenador en el 2002. Soy José Antonio Camacho. Yo jugué un Mundial. Lo que representa un Mundial para el mundo del fútbol yo creo que es lo máximo. Lo máximo para un aficionado, lo máximo para un futbolista y lo máximo para un entrenador. Yo he tenido la oportunidad de poder hacer todas las facetas porque primero ya me clasifiqué para otro Mundial que no pude jugar con una lesión que fue el de Argentina. Después tuve la paciencia suficiente para recuperarme y poder jugar el Mundial de España, celebrado aquí y otro más en México. Tú puedes jugar en cualquier equipo del mundo, pero si no eres internacional parece que tu caché no es el más alto. Y sobre todo, pues un futbolista que no va a un campeonato del mundo le falta algo. Lo sentí como futbolista y como aficionado. Yo creo que todo el mundo estaba pendiente del Mundial de España y eso lo veías en la calle, lo veías en tu vecino, todo el mundo te hablaba del Mundial. Teníamos muchas posibilidades de llegar mucho más lejos y estábamos en las quinielas dentro del favoritismo. Sin embargo, pues a lo mejor el primer partido ya que jugamos contra Honduras, yo no sé, pero los hondureños nos pasaban a una velocidad tremenda y esto no era normal. Por el hecho en sí de que no queríamos que se lesionara a nadie, pues a lo mejor bajamos un poco esa agresividad que teníamos que haber tenido desde el primer partido. Pensábamos que iba a ser mucho más fácil. Nos metimos indirectamente en el grupo con Alemania e Inglaterra, dos rivales favoritos. Bueno, Alemania era un equipo que era un rodillo, que te pasaba por encima a todos los equipos y que era el claro favorito. Dimos, creo que una medida buena, igual que contra Inglaterra, pero yo creo que ellos eran superiores a nosotros. No es tan fácil de curar. Tuvimos la suerte luego de que nos clasificamos para el Campeonato de Europa de Naciones y de alguna manera fue como un bálsamo ya ahí, porque luego dimos una medida muy buena en ese campeonato y todo eso se pudo de alguna manera solucionar. Las expectativas o la imagen que dimos no fue la que se esperaba, ni mucho menos. México 86, México 86, donde se vive la emoción. Al Mundial de México tuvimos una medida buenísima. Cuando llegamos ahí, todo el mundo ya pensaba que íbamos a llegar a la semifinal y nos estaban dando en un grado muy importante, muy alto de favorito para estar en la final. Internamente, de alguna manera, era como queriéndonos quitar el peso ese que estábamos hablando del Mundial de España, porque tenemos la categoría suficiente para estar entre los mejores del mundo. En aquellos tiempos yo creo que fue cuando empezamos y que todo el mundo ya empezó a respetar lo que es la selección española. Brasil era claro favorito y sin embargo no pudo con nosotros, nada más que con unos problemas extradeportivos. Lo vio todo el mundo, el árbitro y sobre todo el linier, tuvo que ver que el bote del balón era claramente dentro, pero seguro que no se atrevieron por la duda. No vaya ahí a ver si iba a ser al revés y entonces Brasil tenía mucha más fuerza que nosotros a nivel FIFA. Ahí ya no podías fallar porque te quedabas fuera y bueno, dimos una medida importante, fuerte, o sea, de equipo que desde que sale del primer minuto hasta el último es superior al contrario y luego lo demuestra en el marcador. Al tirarme al despejar un balón, pues el landés me pilló aquí con un taco, me pisó al pasar y me clavó aquí un taco entre ceja y ceja. Me acuerdo que me tuvieron que coser en vivo, me tuvieron que poner luego un vendaje que lógicamente parecía muy aparatoso. De hecho, luego ya todos los balones parece que me venían a la cabeza. No compartíamos hotel, lo que pasa es que nos tuvimos que meter en el hotel porque cuando llegamos allí y era de madrugada y demás, dos días antes del partido o una cosa así porque tuvimos que hacer un viaje catastrófico donde nos paramos a mitad de una carretera y era un motel y era un motel raro. Nos acabamos de meter en la habitación a dormir, pues nos avisaron otra vez a todos que nos teníamos que ir. Y de hecho, pues claro, ya llegamos a unas horas no lógicas a dormir allí y además que no había hotel o no sé qué y nos tuvimos que meter allí también en el hotel de ellos y bueno, bueno, aquello fue un poco catastrófico. Ese partido fue espectacular. Dinamarca, hasta que jugó con nosotros, hizo un mundial muy bueno y estaba en boca de todo el mundo porque estaba jugando muy bien, un partidazo nuestro, sobre todo del buitre, fue el máximo ganador, pero jugamos todos a un nivel muy alto. Se disparó la euforia totalmente porque en cuartos teníamos un rival que podía ser asequible. Bélgica pues tuvo la suerte porque tenía un gran portero y lo paraba todo también y tuvo la suerte de la tanda de penaltis que es un carro cruz donde a nosotros siempre nos salía cruz y en esta ocasión pues también no la salió, no salió a la cruz. ¿Cuántas veces te imaginaste el marcaje a Maradona en unas posibles semifinales? Pues seguro, seguro que no hubiera jugado a la final. Seguro, o sea, eso seguro porque bueno, creo que tenía ya una tarjeta y con dos tarjetas te expulsaban un partido, ¿no? Yo ya estaba, lo había cubierto alguna vez y bueno, él era el mejor futbolista del mundo y seguro que bueno, hubiera sido un partido precioso, vamos, una semifinal, bueno, pues de lo mejor que se podía dar en el mundo. Como entrenador pues te ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que es un privilegio que muy pocos lo pueden tener en el mundo del entrenador, el poder estar en un Mundial, el poder disfrutar de ser el seleccionador de los mejores y jugar contra los mejores del mundo. Ganamos los tres partidos y bueno, yo creo que el equipo dio una medida buena. Luego tuvimos dificultades contra Irlanda de precio fue en octavos, tuvieron también problemas de lesiones y llegaron hasta última hora, pero el equipo dio una medida buena y además contra Corea luego en cuartos hicimos un partidazo. En los cuartos de final, cuando vamos a jugar con Corea, viene a vernos jugar por parte de Alemania, que era seguramente la que tendríamos que coger en semifinales, vino Stilke y estuvo conmigo y además estuvo cenando con nosotros y demás y diciendo de que Alemania nos veía a nosotros para la final fácil. Nosotros si hubiéramos ganado aquí el partido, me acuerdo también que en el vestuario también tuvimos que tirar, lo que sé, una cantidad enorme de toallas que llevábamos congeladas en cestas grandes y demás porque teníamos que desplazarnos, no sé si a otro sitio y no teníamos mucho tiempo para poder recuperarnos y ya lo teníamos todo preparado para nada más terminar meterlos prácticamente en hielo a todos los futbolistas y bueno, pues tuvimos que tirarlo todo allí, pero la verdad es que ha sido de los partidos que de alguna manera tanto como de jugador, de juvenil o de profesional pues que ya no solamente por mí sino por ver el lo que se ha producido en el campo y por ver las cargas de los jugadores y demás que más te han decepcionado, además se lo dije a Villar que era el presidente, le dije no me fío en absoluto del árbitro que nos vayan a poner y sobre todo de los Liniere, Ángel mira esto bien que yo no quiero nada a favor pero no quiero nada en contra y además cuando vi la designación del árbitro se lo dije, digo pero Ángel esto que es, digo esta gente no está preparada para pitar unos cuartos de final del campeonato del mundo, unos cuartos de final los tienen que pitar los mejores, no unos experimentados, a buscar un experimento no? tuvimos muchos problemas al llegar a entrenar por ejemplo el día anterior que como quería el césped y yo se lo decía todo al revés porque luego es que me lo hacían todo al revés, pues yo quiero el césped muy alto, le decía para que me lo dejaran corto, pues yo no quiero hacer esto para que ocurriera lo contrario y además un señor allí que era militar se nos presentó ahí que no nos quería ni dejar bajar a entrenar, que le teníamos que dar a él las acreditaciones, claro a ti te las vamos a dar, o sea cosas y luego lógicamente cuando llegan la prorrogada lo ves también, de que yo giro así que es cuando a mí se me va un poquito también la cabeza porque giro y veo a Heikens que era el entrenador al contrario tranquilamente hablando con sus jugadores allí y tal sentados y el Liniere ese famoso de la bandera encima de mí que no podía hablar con los jugadores quitándome hasta que lo trinqué vamos y dije pero es que no ves el otro equipo y el delegado que era no sé si era chileno el delegado o tal, no tranquilo, tranquilo, no tranquilo yo no, si tiene que estar tranquilo es él, no no, él sabía lo que hacía, está claramente comprobado que sabía lo que hacía, vamos lo que no tengo duda es que estaban bastante complacientes los Liniere y el revitro, el robo fue muy muy considerable, vamos El fútbol tenía una cuenta muy pendiente con la selección española, de alguna manera yo lo que hice o lo que dije, bueno pues se fue después, se vio después, porque no creo que nadie lo viera en directo que yo dije Iniesta de mi vida o lo que sea porque esto es para poder escribir un libro de anécdotas que hiciste tú cuando viste el gol de Iniesta y fue impresionante, vamos, yo creo que no ha habido nunca, no sé, un éxtasis tan grande de alegría por nada, por nada aquí en España y más y menos por, y más el fútbol te lleva a todo esto. Quedo ahí, ¿no? De que verdaderamente pues dentro del mundo del fútbol pues he hecho mi granito de arena, tanto jugador como de seleccionador, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La historia del fútbol pues de alguna manera por muchos años que pasen pues al final alguien dirá que yo, que Camacho pues estuvo ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!